Y vamos con algunos comentarios a esta hora de la mañana. Ucrania a oscuras. Putin hace lo que le da la gana. Temperaturas bajo cero. Ucrania a oscuras. Putin ataca a la población civil contra todos los principios establecidos en los tratados internacionales que ha firmado Rusia. Le importa un bledo el tratado internacional y la palabra empeñada al señor Putin. Así son los dictadores. Entra en erupción el Mauna Loa. Es el volcán en actividad más grande del mundo. Entra en erupción. Desde 1984 estaba tranquilo. Se despertó. Bueno, hablemos del atacante de Walmart. Ustedes supieron que había dejado un mensaje escrito. ¿Qué contenía ese mensaje? Decía que lo estaban martirizando, que lo perseguían, que se iba a desquitar. Y de estas y estas y estas personas. No mató a ninguna de las personas mencionadas. Mató a otros asociados o a otros trabajadores de Walmart. Definitivamente un grado de locura. De alta condición. Definitivamente. No tengan dudas. AMLO dice que no a la reelección. ¿Quién es AMLO? Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. No va a la reelección. ¿Quién va a ser el candidato de los partidos de AMLO? ¿Qué va a pasar en México? Y a propósito de México. Han levantado todo un avispero por cuenta de una tontería, de un accidente. Que Messi pateó la bandera mexicana. Eso no se lo tolerarían a nadie. Ni Messi lo hizo. Ni Messi pensó en patear la bandera mexicana. Ni más faltaba. Fue un accidente de camerino que no tiene la menor importancia. Pero hablábamos de México. De ese grande, de ese hermoso país que tiene una situación política muy delicada. ¿Hay acuerdo humanitario en Venezuela? Esa pregunta se la hacen muchos. ¿Acuerdo humanitario? Ya hay conversaciones de Nicolás Maduro con la oposición venezolana. Pero no se les olvide que de Venezuela han salido más de 8 millones de personas. ¿Cuál es la oposición venezolana? ¿A quién representa? Las víctimas de ese gobierno atroz de Nicolás Maduro siguiendo los pasos de Hugo Chávez. Ese gobierno no respeta a nada ni a nadie. Tenganlo presente. Una noticia que parece simpática. Que Cuba está buscando turismo en China. China no deja salir a la gente de su casa porque está en la política del COVID-0. Y tiene una situación muy tormentosa al interior de la república. Pues Cuba está buscando turismo chino para tratar de obtener algunos dólares. Ya Venezuela no tiene con qué dárselos. Venezuela mantuvo durante mucho tiempo. Ah, ahora. ¿Qué va a suceder? El COVID-19. Cuidado con las reuniones navideñas. Los médicos están muy asustados. El COVID-19 ha regresado. Los picos respiratorios están altísimos. Las gastroenteritis de los niños. Hay hospitales que ya no dan abasto. Cuidado. Y esto tanto en los Estados Unidos como en Colombia. Tengan cuidado. Por Dios. Siguen las lluvias en Colombia. No para de llover. Dios mío. ¿Qué va a pasar? No para de llover en Colombia. La temporada invernal duraría hasta mediados de diciembre. Lo que tradicionalmente ha pasado. Pero ahora están diciendo los expertos meteorólogos colombianos que esto puede seguir hasta febrero o marzo. Es decir, para empatar con el primer tiempo de invierno del año. Nos vamos a morir en medio de las aguas. Las aguas en Colombia. La captura de la banda que en Europa repartía la cocaína. Dicen que venía de Panamá. Pues obviamente la cocaína colombiana. La cocaína colombiana. La captura de esa banda que trabajaba por toda Europa e inclusive en los países árabes en Dubái. Allá estaba metida la banda. Y le quitaron 30 toneladas de cocaína. Esa cifra no se había visto nunca. Y esos son, queridos amigos, 45 mil millones de dólares. ¿Cómo les parece la cifra? Eso fue lo que perdió esa banda. Tiene mucho dinero. Colombia produce 1.400 toneladas métricas de cocaína al año. Y esto eran 30 toneladas de cocaína. Pero un golpe parecido no se le había dado nunca a las mafias del narcotráfico. Bueno, terminó la semana de Thanksgiving en los Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de ella? Porque el regreso a casa ha sido tortuoso y muy difícil para miles de norteamericanos. La cancelación de vuelos ha estado a la orden del día. Muchos vuelos cancelados después de la semana del Thanksgiving, el día de acción de gracias. El día más importante para las familias norteamericanas. El metro de Medellín está en crisis. Esa es una noticia que viene por ahí perdida entre todas las noticias que se dan. Estamos pensando en Hidroituango. Ya se hizo la prueba con una turbina. Resultó exitosa. Pero tendrían que estar en funcionamiento dos turbinas para el 30 de noviembre. Es decir, para mañana. Y ya lo dijo el gobernador de Antioquia, que es un hombre serio. Eso es imposible cumplir. No se puede cumplir. Le van a imponer la multa de decenas de miles de millones de dólares a las empresas públicas de Medellín. Por no cumplir sus obligaciones. ¿Qué va a pasar de aquí a mañana? Y esas son las turbinas 1, 2. No voy a hablarse de la 3 y de la 4. Y mucho menos de la caverna que abrigará las 5, las 6, las 7 y las 8. Mañana estaremos con un personaje muy cercano a esta casa. Y muy conocedor de estos temas. Bueno, pero el metro de Medellín también merece unas palabras. ¿Cómo no? La operación de Chevron en Venezuela. Le preguntamos al presidente Biden para dónde va. Uo Vadis. ¿Eso qué significa? Chevron en Venezuela. Chevron puede volver a Venezuela a continuar con sus operaciones. Venezuela a recuperarlas en la medida en que se pueda. ¿Cuánto costará eso? ¿Cuánto costará? Y Venezuela estaba castigada. Por violación a los derechos humanos. Por ataques indiscriminados contra la gente. Por violación de los principios elementales de la democracia representativa. Pero ahora en los Estados Unidos el presidente Biden da marcha atrás y le permite a la Chevron que vuelva a Venezuela. El impacto del Brexit en la economía del Reino Unido. Esto tampoco se ha medido suficientemente, pero la economía del Reino Unido está en crisis. Así uno ve a los restaurantes llenos. La situación económica del Reino Unido es supremamente delicada. La razón, el Brexit, la salida de Europa. El Reino Unido se quedó solo. Se puso a jugar con el Brexit y mire usted lo que le está ocurriendo. Inflación desbocada, gastos públicos enormes, gigantescos. Una situación de crisis pavorosa a que se ha venido por el Brexit en el Reino Unido. Bueno, ¿y los cambios en el metro de Bogotá? Queridos amigos, este es un tema económico de unas enormes dimensiones. Porque Petro tiene eso metido entre pecho y espalda. Él necesita el metro subterráneo y no el metro de superficie o el metro elevado. ¿Cuánto más cuesta el metro en profundidad en una ciudad como Bogotá? Ni lo sabe Petro ni le importa. El todo es dar el espectáculo. Y la alcaldesa de Bogotá le sigue la pista a Petro. Y entonces estamos hablando de un contrato del metro que apenas se desarrolla. Dice que va en el 16%. No han construido un metro de metro. No está construido. Se hicieron los talleres. Están desarrollando los preparativos. Y eso es una parte del contrato. Nadie lo niega. Pero construcción del metro no ha empezado. Y ya quieren cambiarlo. Cambiar el objeto. Y en lugar de un metro elevado, hacer un metro subterráneo. ¿A qué costo? Nadie lo sabe. Nadie lo ha preguntado. O nadie lo ha respondido suficientemente. Gracias. Gracias.